En la gloria de Dios Pronto estarás La vida pasa en un instante Pronto termina Tienes caída Para comenzar Una nueva vida En la gloria Adorando a Dios Al Señor Jesús Es nuestro Rey Y nuestro Dios Creador de todo Si tú quieres vivir De eternamente Pasé para Jesús Como tu Señor ¿Cómo salvarlo? ¿Cómo tocar? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?